¡Suscríbete al canal! 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 Porque si tomamos otro factor de cálculo para calcular el índice de precios, vemos que es mucho más alto. Es más, te voy a dar el caso. La inflación en Bolivia es altísima, lo que pasa que acá te juegan con la semántica, si el pan sube 20 centavos te dicen no, hay inflación, pero si tu casa sube 30 mil dólares te dicen no, es que hay auge, estás bien, hay crecimiento. No, no, mentira. O sea, en ambos casos estás en inflación, pero te juegan con la semántica. Bueno, básicamente en Estados Unidos hacen lo mismo. Te juegan con la retórica y bueno, ahí están intentando ocultar en ciertos bienes que la inflación es de dos dígitos, pero yo te apuesto que es mucho más y que se está apuntando a una hiperinflación. Espero que aparezca alguien como en los 80 que salvó el dólar, salvó el dólar en los años 80, pero bueno, no sé, con los demócratas ahí, con sus planes sociales, la idea de darle compensación a todo el mundo. Al otro día yo tuve un debate, creo que te lo compartí con un demócrata de Puerto Rico, que básicamente el hombre habla de imprimir billetes y dárselos a todo el mundo en, no sé, ir a tocar tu puerta y que te lleven cheques y de no hacer nada. Entonces realmente está muy mal la política económica. Especulo que eso también ha influido en la derrota en Virginia de los demócratas. Después de 15 años gana un republicano, ¿no? Y bueno, hay un y de hecho hay un levantamiento muy fuerte en Estados Unidos. La caída de Biden es fuertísima. Nunca en la historia de un presidente en los Estados Unidos había perdido tanta popularidad en tan pocos meses. Estamos hablando de una caída del 40 por ciento y eso es evidentemente reflejo. Uno de los reflejos de eso es la inflación que hoy está comiendo al ciudadano americano. Pero hay un detalle, Freddy, y bueno, y con esto ya te paso a la siguiente. La inflación no nos afecta por igual. Ese es el tema. Ya si yo soy una corporación que tengo, no sé, 200 trabajadores y voy y le digo al Estado, mire, necesito un subsidio, un salvataje y el gobierno me pone inyección de billetes. Resulta de que yo soy el dueño de la corporación ya debe tener activos, ya debe tener patrimonios, ya tiene mecanismos y de hecho la inflación le favorece porque recibe dinero fresco antes de los demás. O sea, él tiene la ventaja del tiempo para comprar los bienes y por lo tanto tiene la posibilidad de presionar los bienes al alza. El que recibe el dinero al último es el que se encuentra con que los precios están más altos ante mi mismo salario. O sea, la inflación es un subsidio donde los grupos de poder le roban descaradamente a los más pobres de la sociedad. Eso sucede en Estados Unidos, en Bolivia, en Tanganyika o en la Luna, donde haya fenómenos inflacionarios, los grupos de poder son los más favorecidos a costa de la gente más pobre. Y bueno, eso lo podemos ver, ¿no? En nuestra realidad, Percy, y creo que lo decíamos antes de las durante las elecciones, antes de que ingrese este nuevo gobierno que no importaba cuánto te estuvieran dando de asistencialismo, ¿no? Porque dieron uno de 600, que otro de 600, otro regalo de 1200 y se aparecía como meme, ¿no? O sea, vete juntando y ahorrando tu regalo porque lo vas a tener que pagar en el incremento de los productos y lo podemos ver ahora. Si comparamos con los precios de la gasolina del año pasado, hablábamos aquí en la Florida, no recuerdo mucho cómo estará en Virginia, pero aquí en la Florida pagábamos dos dólares con nueve centavos, dos dólares con diez centavos, el galón. Ahora es difícil que tú encuentres en toda la Florida, creo que en un promedio, menos de tres dólares con treinta, treinta y cinco centavos al día de hoy. No sé cuán caro estará en Virginia, Percy, pero no habría que ser tan estudiado, digámoslo así, ¿no? Porque Pepito y Juanita seguramente se habrán dado cuenta que si el año pasado entramos en una pandemia, quisieron cerrar los negocios, sobre todo la mediana y pequeña empresa, las grandes corporaciones nunca dejaron de funcionar. Por ejemplo, los supermercados estuvieron todo el tiempo abiertos, pero no. Las pequeñas empresas estuvieron cerradas, muchos perdieron, millones perdieron su empleo. Entonces no había que tener mucho conocimiento como para darse cuenta que iba a venir algo muy grave en lo que va de este año, independientemente del gobierno que nos hubiera tocado, aunque con las decisiones que se han ido tomando desde el primer semestre, pues ha ido empeorando las cosas, ¿no? Ahora, la gente ya tiene ese descontento y, como lo mencionaba Hugo Marcelo, pues estamos viendo que en las elecciones, por lo menos en las de esta semana, hay una muestra, creo que es muy evidente, del descontento en las propias filas de los demócratas. Y yo pienso, ¿no, Percy, que aquí es donde realmente hay que ver si se toman mejores medidas, si se hacen cambios o que si realmente se pone a pensar en que hay que atender primero al ciudadano estadounidense y no estas políticas que, por ejemplo, están viniendo a incrementar el precio de la gasolina, como son políticas proambientales, como si en Estados Unidos no tuviéramos suficientes regulaciones para cuidar el medio ambiente? Bueno, coincido con el análisis que se hace de esta situación. Estamos en un proceso de inflación. Los precios al consumidor han subido en el 5.6%, pero los precios de producción de los productos, de los bienes de consumo, han subido en 8.6%. La secretaria del Tesoro, Janet Hielo, decía la anterior semana que esta es una recesión temporal, pasajera, pero parece que no es así, porque lo que determina el comportamiento de una política económica es el gobierno en sí. Obviamente al gobierno, los políticos no producen absolutamente nada, pero sí les gusta gastar el dinero. Y esa es la situación de la administración que tenemos en este momento. Quiere hacer una administración generosa, programas sociales para beneficiar a una gran cantidad de personas que viven en Estados Unidos, como por ejemplo a las mujeres se les quiere pagar por un año y medio el maternity leave, la ausencia por maternidad, que se llama aquí en Estados Unidos. Y esto, bueno, es muy debatible, muy discutible, porque qué empresa va a querer pagar un año y medio de su sueldo a una persona que no va a producir absolutamente nada, ¿no? Obviamente yo he sido padre, dos hijos, y pues nos ha tocado apretarnos los cinturones, mi esposa tiene que quedarse en casa sin tener un salario, y yo he tenido que producir un poco más. Es así como todas las familias se han ido ajustando aquí en Estados Unidos. Luego, la última propuesta que es totalmente descabellada, el compensar a las familias que fueron separadas cuando quisieron entrar ilegalmente en los Estados Unidos durante la administración del presidente Trump, se mandó de vuelta a sus padres y los hijos quedaron en detenciones en la frontera. Entonces, dicen que por el dolor y el sufrimiento que estas familias sufrieron, se les quiere compensar con 450 mil dólares. Eso sería totalmente contraproductivo, porque necesitaría más de un billón de dólares gastar en este tipo de compensaciones, y esto incrementaría la inmigración ilegal, porque obviamente es como dar un premio a estas personas que vienen violando las leyes, ¿no? Nadie es ilegal, como normalmente se quiere proclamar. Todos tienen obviamente el derecho, la opción de poder inmigrar a otro país, pero hay leyes que se deben respetar, y el presidente es la primera persona que tiene que hacer respetar la constitución y las leyes. El día de ayer, un periodista preguntó al presidente Biden si es que esto ya era un hecho y esto el Departamento de Justicia iba a implementar. El presidente dijo que desconocía totalmente esto, que era una basura inventada por la prensa, pero su secretaria de comunicación de él, su secretaria de personal de comunicación de la Casa Blanca, lo desmintió, porque ella dijo que se habían hecho conversaciones y que el Departamento de Justicia sí estaba analizando la posibilidad de dar una compensación económica. Ella dijo que no se habían precisado números todavía, pero que esto estaba en proceso. Entonces, pues, hay irregularidades de este tipo que llaman mucho la atención. Y la derrota electoral que ya se había predicho por el mal manejo de la crisis en Afganistán, la propuesta no muy coherente de gastar tres trillones y medio en programas sociales, pues, han hecho que estas medidas no sean tan populares en la misma fila de los demócratas. Eso se demostró en Virginia, en New Jersey, los resultados, aunque favorecieron a los demócratas, sin embargo, los republicanos estuvieron muy, pero muy cerca de conquistar la gobernación de este estado. Y los resultados electorales en los demás estados, pues, no han sido diferentes. El siguiente año van a ser las elecciones de medio término, donde se va a algunos senadores y algunos representantes tienen que volver a correr para mantener sus puestos. Ya se ha predicho, eso lo escribí en alguna nota que hice hace algunas semanas, que por el curso que está siguiendo la economía, la impopularidad del presidente que está cayendo cada día, pues, van a perder el control de la casa de representantes y del Congreso. Esto ha de suceder y, pues, sí, no hay correcciones que se hagan. Pero al paso que van, parece que hay un dominio de un ala extremista en el Partido Demócrata, un ala que se llama progresista, como tal, y, pues, se están haciendo políticas muy equivocadas. Inclusive, se duda que el presidente Biden esté controlando el gobierno y que esté ya en manos de personas que están haciendo este tipo de políticas totalmente equivocadas y que son impopulares en este momento, como se ha demostrado en el mejor lugar que se puede demostrar esto, que son las urnas electorales. Y, bueno, para ponerle un poquito más de contexto a eso, pues, entre este ala está la radical, las que está liderando, el que lidera en realidad es Bernie Sanders junto a Alexandro Ocasio-Cortes, quien esta semana, el mismo día miércoles, después de la derrota de Terry McAfee, entonces ella dijo que él no logró ganar porque no fue lo suficientemente socialista. Y eso está, y lo pueden verificar en su cuenta de Instagram, que es donde ella hace estas declaraciones. Pero no solamente es un revés para el lado de Virginia, como ya lo dijiste, Percy, sino también tenemos que ver que el lugar donde representa Ilhan Omar, quien es la que está buscando el Defunded Police, que quiere quitarle todos los fondos a la policía, la misma gente le ha dicho que no en esa consulta. Lo que quiere decir que realmente son políticas equivocadas. Lamentablemente estamos sufriendo una injerencia por parte de estos filántropos o de estos progresistas que han logrado filtrarse dentro del Partido Demócrata, donde no hacen consultas populares como las que tenemos en las elecciones, simplemente ellos llevan proyectos para poder someterlos ante la Cámara de Representantes, después ante un Senado, sin tener la aprobación o sin asíquiera haber consultado a sus bases. Y ojalá se pueda revertir, porque no solamente estamos hablando de estos temas, también estamos hablando de la parte de educación, donde están corrompiendo desde las escuelas a los niños, a los más pequeños, con políticas LGBT, que no son otra cosa que pornografía al momento de ver, pero pornografía infantil que ya se ha denunciado en muchos lugares de la nación. Pero volviendo al tema político, Hugo Marcelo, esto, desde antes siempre hemos dicho que cuando Estados Unidos estornuda por lo general el resto de Latinoamérica, pues se resfría. Con este juego geopolítico, teniendo una China que también está emergiendo de una forma muy rápida, muy, muy, muy rápida, y no estamos hablando solamente en la parte económica, en la parte militar, en la parte espacial, energética, en todo, ¿qué tanto impacto tiene esto desde el río grande para el sur? Mira, Freddy, te voy a, voy a ponerte un dato, fíjate, Peter, Japón, Japón, Jakobsen, Peter Jakobsen, el apellido medio raro de este economista, él es el economista en jefe de la Fundación para la Educación Económica FEE en Estados Unidos, ya tiene un dato muy serio. de diciembre a octubre, la cantidad de dólares en circulación se ha incrementado en 33%, o sea, tú me estás hablando de que hay un inflación, que hay productos que han crecido en un 4.5% de inflación en sus precios, pero hay productos que su inflación está sobre el 30%, ¿no? O sea, si uno mira, se pone a mirar detalles a detalles, bueno, hay por ahí. Ahora, fíjate, esto está debilitando, o sea, una crisis económica está debilitando a Occidente porque estamos atados al dólar, quiera sea o no, ¿no? Estamos debilitando una institucionalidad en Occidente y le estamos abriendo las puertas a un camino hacia el totalitarismo. Eso es lo preocupante. O sea, la crisis económica en Estados Unidos es ante todo y esencialmente el reflejo de una crisis cultural y moral, ¿ya? Y eso es bien preocupante. Cuando uno mira cómo se fundó los Estados Unidos, uno ve que había 13 colonias y un grupo de patriotas se enfrentaron a un imperio que les quería cobrar más impuestos, ¿no? O sea, esencialmente el Tea Party o el Partido del T nace porque la gente estaba defendiendo su libertad financiera, o sea, quería trabajar y que el fruto de su trabajo se quede en sus bolsillos, ¿no? La Estatua de la Libertad habla de que vengan los cansados en búsqueda de libertad. Hoy veo que la gente va a los Estados Unidos no en busca de libertad, Freddy, ya hay mucha gente que a los Estados Unidos va en busca de plata gratis del Estado y sin trabajar. Se está debilitando la cultura estadounidense. O sea, Estados Unidos está geopolíticamente cediendo sus valores ante el totalitarismo chino y demás. O sea, mira, Estados Unidos cae y caemos todos porque no va a existir un bastión que nos defienda. Nuestros gobiernos latinoamericanos ya han probado lo que es estar asociado con China. Fíjate, Venezuela hoy ya no existe como país. La mitad del país le pertenece a los chinos que hacen lo que les da la gana en esa mitad y la otra mitad le pertenece a los iraníes que también hacen lo que les da la gana. La población venezolana está totalmente destrozada. El venezolano promedio ha perdido 20 kilos el último año porque no puede comprarse la cantidad suficiente de alimentos, pasan hambre. O sea, estamos hablando de que lo que están haciendo en Estados Unidos es acabar de destruir el máximo símbolo de Occidente a nivel geopolítico. Y obviamente la crisis económica, Freddy, es ante todo y esencialmente una crisis de carácter moral. Una crisis donde los valores occidentales se están perdiendo. ¿Cuáles eran los valores occidentales? Vivo de mi trabajo, cuido a mi familia, quiero que el gobierno esté lejos, respeto la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se está perdiendo eso porque lo que tú ves es un grupo de migrantes que quieren entrar a los Estados Unidos y que el gobierno a costa del bolsillo de los estadounidenses les dé algo. No, pero eso es esencialmente lo que se ve hoy. O sea, gente que quiere, que cree que tiene el derecho de vivir del bolsillo del estadounidense promedio porque eso es lo que van a hacer al exigirle algo al gobierno. Creen que los Estados Unidos tienen que recibirlos porque sí, porque me tienen que recibir porque yo soy tal persona y tengo que entrar. Lo que decía Freddy hace un rato, perdón, Percy, respecto al tema de que hay gente que está pidiendo compensación porque fui separado de mis padres. O sea, literalmente estamos, mira, si la democracia es inestable, dice mi querido amigo Axel Kaiser, la democracia que es guiar al gobierno por sentimientos es mucho más inestable y hoy día penosamente se está haciendo una política pública guiada por emociones y sentimientos, ¿no? Me sentí ofendido, quiero compensación. Violé la ley pero me, el momento de, de, de entrar al país violé la ley y me sacaron pero igual quiero compensación porque me sacaron. Entonces, no me hago responsable de mis actos y en lugar de hacerme responsable de mis actos inclusive exijo que me paguen por haber cometido los errores que estamos viviendo la época de las víctimas y eso es muy complicado, Freddy. O sea, que lo que está pasando en la economía americana es esencialmente una crisis de valores culturales que me alegra, de hecho, me alegra que los Estados Unidos se esté despertando. La caída de popularidad de Biden incluida entre los propios partidarios de los demócratas es muy alta, ¿no? La famosa voy a poner para que no te censuren en el canal voy a poner la otra, ¿no? Let's Go Brandon que se ha hecho tan popular ya sabemos referencia a que yo he visto y tiene no sé cuántos millones de reproducciones el video, lo siguen, lo siguen haciendo, he visto que se han hecho popularidades, se han hecho merchandising en camisetas y gorras y uno di, bueno, está reaccionando la gente porque realmente a los progresistas se les está pasando la tuerca, o sea, no puedes tú llamar terrorista a un padre que defiende a sus hijos, no puedes a nombre de inclusión destrozarle la economía a la gente, no puedes tú repartir planes sociales, fíjate que yo conozco muchos migrantes, amigos y parientes que hasta enero eran demócratas, hoy día me dicen no sé, o sea, porque resulta de que ellos tardaron 10 años, 10, 12 años en hacerse ciudadanos y hoy día Biden quiere regalar ciudadanía como quien regala pipocas, entonces literalmente estamos viendo que todo ese tipo de desastres están cansando a la gente y hay una, si bien hay una crisis cultural hoy fuerte, también hay una reacción de gente que dice no, hasta acá, o sea, incluido, y te digo, incluido en el ala demócrata que no todos los demócratas están tan pegados al progresismo de ahí, es una facción radical dentro de los demócratas, ¿no? Y bueno, y de esto también podríamos decir que una de las conservadoras demócratas y además creo que con la que podríamos decir es la que tiene la mente no solo más abierta, sino que realmente es más patriota, Tulsi Gavar, quien también fue precandidata a la presidencia, pues ella también le estaba haciendo una reflexión, no solamente el miércoles, el jueves, esta mañana también creo haber leído una de sus publicaciones que precisamente hace referencia a esto que mencionabas, Hugo Marcelo, porque lo que se está haciendo con los Estados Unidos es hacer que cambiemos lo que realmente es nuestra estructura, es lamentable ver, no sé si tú compartes conmigo, Percy, es lamentable ver que el estadounidense promedio, en general, digámoslo, sabiendo que este es un país que produce y que en lo que produce no solamente recibe, sino que además con eso prospera y eso también es el espíritu americano, hoy con una pandemia, con una emergencia sanitaria, es simple agarrar y paralizar ese espíritu emprendedor, uno, pero además te compran la conciencia con pequeños regalos, no solo regalos económicos de estos paquetes, no de 600, 600, 1200, sino también asistencia, si has perdido el trabajo, ya lo decía en algún rato Hugo Marcelo, entonces aquí hay dinero, has perdido tu casa, aquí hay dinero, entonces eso es insostenible, aquí y en cualquier parte del mundo el estar regalando dinero solo porque sí, es una terrible equivocación, pero ya tenemos esta respuesta que ha pasado esta semana y que por supuesto está repercutiendo dentro de las filas de los demócratas, pero tú viendo esto Percy, cuando estamos viendo no solamente esta inflación y no sé qué tanto significará allá, me imagino pero mucho más porque si tú entras al estado de Virginia, perdón, al distrito de Columbia saliendo del estado de Virginia pues los impuestos más altos en la capital cuando tú así compras algo de lo que puedes pagar en el lado de Virginia pues lo vas a pagar mucho más caro en Washington D.C. ¿Cómo tú ves este descontento? Ya digamos más allá de lo que podría ser el reflejo de las elecciones sino el ciudadano de a pie porque esta ha sido una semana no solo esta semana sino porque esto es el producto de varios meses de mala administración ¿qué es lo que te dice la gente más cercana? Bueno, mira se nota que hay una incomodidad en las mismas filas del partido demócrata la fórmula que le dio la victoria al presidente Biden no fue precisamente el que la gente deteste al partido republicano sino que no estaban no simpatizaban mucho con el presidente Trump porque era muy directo no era políticamente correcto él decía lo que pensaba y pues entonces se ganó muchos enemigos más que todo por la forma como él se dirigía a las personas ¿no? al tono de su discurso diríamos sin embargo la fórmula que llegó al poder a los demócratas fue más que todo que la gente decía pues que había que necesitaban mayor justicia social igualdad etcétera ¿no? pero que les sorprese el presidente Biden a cambio les dice que va a reconstruir la infraestructura del país va a generar puentes de trabajo cuando vemos el mercado de trabajo el departamento de trabajo nos informa que hay una gran tasa de personas que estaban cobrando cheques por estar desocupados que no han vuelto a sus trabajos y la demanda de trabajos como tú has podido constatar en el estado de Florida posiblemente aquí en Virginia Maryland y el distrito de Columbia es bastante alta se están ofreciendo inclusive incentivos a la gente que vuelva a esos trabajos ¿no? se están dando bonos se están dando regalos imagínate en otras palabras se está rogando a la gente que vuelva a trabajar entonces tenemos un problema de que la gente no está volviendo a sus puentes de trabajo y esto ya no es por la pandemia ¿no? mucho ojo no es por la pandemia es porque la gente ha estado recibiendo estos cheques 600 dólares a la semana 2.400 dólares al mes y no ven la necesidad ni la urgencia de volver a trabajar porque este dinero les llega pues gratis que no quiere un cheque ¿no? y que uno esté en casita tranquilo que no tenga la molestia de ir a un trabajo ¿no? y trabajar 8 horas 10 horas entonces ese es uno de los aspectos una de las consecuencias directas en una sociedad capitalista de dar este tipo de incentivos económicos a las personas ¿no? el otro tema que también es fundamental es ¿cómo se quiere gastar el dinero los 3 millones y medio? bueno ya el Congreso le dijo que no le va a dar no va a recibir la mitad y todavía están en discusión cómo se debe gastar este dinero obviamente que ellos continúan con esa agenda que como les digo es impopular ¿no? la gente la infraestructura americana es es una infraestructura excelente los aeropuertos están bien los cámaros están bien se los hace mantenimiento normalmente siempre vamos a ver gente trabajando en las carreteras en los aeropuertos en los lugares públicos puentes etcétera se están reconstruyendo y haciendo el mantenimiento correspondiente ¿no? lo que se quiere es que el gobierno maneje la cuestión económica con un realismo ¿no? un realismo económico a los políticos les gusta gastar dinero ellos no generan dinero no crean riqueza pero si les gusta gastar y dar bonos y dar crear programas de servicios sociales etcétera porque eso los hace populares con sus constituyentes equivocadamente ellos creen que es así pero lo que se ha demostrado es que no la gente quiere un trabajo digno un trabajo que les demunere lo que merece y quiere crear riqueza la inventiva el generar puentes de trabajo el que la gente pueda crear cosas nuevas y diferentes pues se estaría matando de esta manera ¿no? porque la gente se queda pues floja en su casa sin querer hacer nada más esto es en desmedro de las políticas de gobierno en el estado de Virginia las elecciones fueron muy muy peleadas para ayudar al demócrata al candidato demócrata vinieron pues todas las como dicen acá los cañones grandes el presidente Biden hizo campaña la vicepresidenta Kamala Harris hizo campaña por él Obama también estuvo y todos estuvieron en el estado ¿no? el estado demócrata ganó por casi 15 años continuamente las elecciones para gobernador inclusive la cámara de representantes tenía una mayoría demócrata esto cambió el día martes después de las elecciones y esto te dice el descontento el norte de Virginia que como tú sabes Freddy tú viste aquí en Virginia tiene una mayoría de inmigrantes ¿no? latinoamericanos y este era un voto muy fuerte pero este este año no fue así y esta es una de las elecciones en el estado donde ha habido una participación masiva mucha gente ha salido a votar excepcionalmente a diferencia de otros años pese a la pandemia pese al distanciamiento social que tiene que existir y pese a todo lo que se pensaba que iba a hacer que el electorado no fuera a votar pero sí salieron masivamente a votar yo vete el día martes tarde a las 6 de la tarde fui una hora antes que se cierren las urnas y estaba absolutamente lleno había mucha gente que estaba llegando a votar y eso te dice mucho te dice que se ha creado una conciencia en los americanos te dice que se quería mandar un mensaje a la Casa Blanca que van a escuchar el mensaje que van a hacer un cambio de política improbable a esta altura del partido pero yo espero que sí que ellos se fijen muy bien lo que van a hacer porque el siguiente año vienen las elecciones de medio término y como están yendo van a perder y eso ha de ocasionar que todo su paquete de programas que ellos están queriendo implementar no vayan a ser implementados y pues haya un cambio radical en el gobierno de Estados Unidos bueno y aquí yo pienso que hay solamente dos vías o recapacitan y ven que estas políticas que están presentando no son por lo menos en beneficio del ciudadano americano o van a intensificar porque también esa es otra cosa porque este es un gobierno progresista que está financiado además de los grupos corporativos ya sea las empresas de seguro sobre todo las farmacéuticas sino también están por grupos de inversión que son muy grandes y que estamos hablando de organismos supranacionales que tienen que llevar adelante una agenda que incluso ellos ya lo han manifestado es una agenda que está retrasada mucho se habla de que si Hillary Clinton no hubiera perdido las elecciones en el 2016 pues incluso no hubiera habido necesidad de tener lo que estamos viviendo y no lo voy a mencionar el nombre nomás para no hacernos censurar Hugo Marcelo pero parece que esa es una realidad porque esta es una agenda que la están acelerando están invirtiendo tal vez mucha gente ni siquiera se está dando cuenta pero hay estados que están muy marcados con toda esta ideología de la agenda 2030 como el estado de California el estado de Nueva York ni hablar en la capital y sus alrededores donde se está imponiendo esta agenda y más me parece a mí que en vez de entrar en la reflexión lamentablemente quienes manejan esta pequeña ala radical del partido demócrata lo que van a hacer es impulsar estas políticas van a acelerar porque es ahora o nunca y más me parece que va a ser nunca pero van a ser hasta el último intento para imponer esta agenda yo entiendo Hugo Marcelo que no tienes una bolita de cristal donde podríamos ver cuál es el futuro pero con estas cifras porque también la matemática no te aleja tanto de la realidad en cuanto a los pronósticos y las predicciones el camino que se está tomando hasta ahora ya digamos estamos terminando este 2021 pero ¿cómo ves el panorama para el 2022? tal y como se está mostrando en las cifras mira hay un dato que me deja preocupado te voy a dar te voy a dar un dato promedio de un amigo en el estado de Texas hablando de un estado más o menos conservador las transferencias que él ha tenido durante los últimos cuatro meses asumen la cercanía a los 18 mil dólares por diferentes conceptos ¿no? bono bono otra cosa compensación etcétera en una persona y uno mira y uno mira las estadísticas por primera vez en muchos años la demanda de empleos no responde ante una oferta que no quiere trabajar o sea no es que no es que falte trabajo es que la gente no quiere trabajar o sea eso es muy preocupante Freddy porque un país y esto voy a citar a un profesor español al profesor Miguel Ancho Vaz todos dice que un país progresa porque hay tres cosas capitalismo ahorro y trabajo duro no hay otra cosa y es verdad hoy día en Estados Unidos penosamente no hay ahorro la gente está gastando un dinero que no es de ellos porque se los da el estado está apuntando a destruir su economía la gente no quiere trabajar es muy serio lo que decía Percy no están las empresas están pidiendo que la gente vuelva a trabajar y no no hay no hay una reacción porque todo el mundo está de vacaciones mira yo he visto planes y esto estaba revisando algunas estadísticas en la fundación que les decía hace un rato hay gente que ha comprado planes vacacionales por 60 días ¿no? algo impensable hace tan solo 5 años atrás la gente en Estados Unidos se tomaba no sé 15 días de vacaciones algo así ¿no? pero hoy estás hablando de gente que está tomando 2 meses del año laboral en vacaciones o sea viajando gastando dinero es obvio que eso va a afectar pero hay otro detalle y vuelvo a lo mismo la cultura estadounidense Freddy es esencialmente la cultura del trabajo la familia el esfuerzo personal ponerle el hombro a las dificultades ya si hay algo que nos dejaron los padres fundadores los peregrinos de Estados Unidos los que llegaron a las 13 colonias muy muy de influencia calvinista en su postura religiosa es que las dificultades ante la vida son naturales en nosotros y que nos toca enfrentarlas hay un economista americano todavía vive muy mayor ya creo que pasado los 90 años el profesor Thomas Sowell y él decía la justicia social es la forma bonita en la que se disfraza el pecado de la envidia ¿no? y en los Estados Unidos la gente tenía claro que la envidia era un pecado hoy día no hoy día hay gente que reclama justicia social porque para que haya justicia social Freddy tiene que haber desigualdades ante la ley ese es el problema si yo creo que Freddy Silva tiene una deuda histórica conmigo porque su viceabuelo le pegó al mío ¿no? es una fíjate lo estúpido que es la justicia social ¿no? tu viceabuelo le pegó al mío entonces tú me acabas debiendo algo es una tontería entonces yo tú tienes que mandarme a mí una compensación pero como no te da la gana de buena fe porque nadie en su sano juicio te va a decir oye mira yo no tengo por qué hacerme cargo de lo que hizo mi viceabuelo hace no sé 60 años atrás yo voy a recurrir a algo llamado Estado y él va a decir sí sí Freddy Silva usted está obligado a darle una compensación al señor Valderrama porque en 1800 y pico su viceabuelo de usted le pegó al viceabuelo de él y entonces él tiene un trauma histórico ¿no? así de disparatada es la teoría de la justicia social bueno estamos viviendo eso y el profesor Thomas Sowell decía que dice porque está vivo todavía el profesor Sowell que la justicia social es la forma bonita en la que se disfraza el pecado de la envidia y sí es muy cierto o sea estamos viviendo la época de los envidiosos la época de las víctimas y una justicia social genera desigualdad ante la ley porque yo voy a tener la capacidad de exigir una compensación de algo que tú no hiciste y meterle mano a tu bolsillo o quitarte alguna libertad que tú tengas ese es el problema de la justicia social y eso es lo más peligroso en Estados Unidos que se está perdiendo el trato igualitario ante la ley que era el pilar por el cual habían peleado los fundadores de los Estados Unidos yo entre chiste chiste digo si despierta James Madison o George Washington hoy día les arman otro despelote porque de verdad que se han pasado con ese país y eso por ejemplo se puede explicar muy claramente con lo que está pasando en las escuelas con esta teoría crítica de la raza porque no solamente se trata de esta justicia social que se la quiere imponer sino que además se alimenta de un resentimiento no estás hablando simplemente de esta envidia disfrazada sino también de este resentimiento que hace que las poblaciones se enfrenten entre las víctimas y los presuntos victimarios y eso es bastante grave ojalá que se pueda frenar esta situación vamos a bueno ya terminar esta parte de lo que es la parte económica Percy Hugo Marcelo y vamos a entrar a esto que habíamos anunciado anteriormente que es también el tema que seguramente muchas personas han estado escuchando en distintos lugares del planeta y se trata de la criptomoneda el bitcoin en algún momento ya lo habíamos comentado que ha sido no solamente prohibida sino que se la ha hecho ilegal por ejemplo en china hay otros países que también están tomando esta medida seguramente Percy en alguno de los establecimientos tú has tenido la oportunidad no sé si de ver yo en Miami si he tenido la oportunidad de ver Hugo Marcelo también te comento que he visto que hay lugares donde dice si aceptamos bitcoin entonces para muchas personas esto todavía sigue siendo algo muy ajeno creo que muy nuevo o demasiado tal vez pero algo que me llamó mucho la atención Hugo Marcelo voy contigo es que aquí en la Florida en Miami se está llevando a cabo un juicio que podría ser histórico primero porque se va a determinar si realmente existe está vivo el que se autodenomina el creador no solo creador fundador no que creador de esta criptomoneda hay 66 mil millones de dólares que están de por medio si bueno no sé si es que ganando cualquiera de estos dos ya sea uno de los hermanos que está vivo que reclama hacerlo o el contrincante pero no pueden acceder a este dinero si no tienen la clave pero si es histórico porque van a determinar quién es el verdadero fundador y creador de esta bitcoin mira Freddy a ver es que el tema va más allá del bitcoin hasta hace tan solo un par de años atrás la gente no pensaba que las finanzas se podían hacer desde una computadora y hoy día todo el sistema de la cadena de bloques que está removiendo parte de esta cadena de 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 toda esta batalla pero es que es mucho más grande mira y te voy a dar el caso boliviano y con esto quiero ir cerrando porque tengo otra entrevista en argentina así que te voy a decir el caso el mundo estación de las finanzas por darle un nombre la etiqueta la podemos poner discutir después vamos a hablar de que las finanzas están digitalizadas en el sentido de que hoy día por ejemplo Hugo Valderrama puede recibir pagos de 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 Estados Unidos sin ningún intermediario ya no necesito a Western no necesito ningún banco necesito un código SWIFT el dinero me llega a un código digital a través de una plataforma como Binance no por y de hecho me pagan trabajos por Binance a mí que es esencialmente una criptomoneda que se mueve en dólares también y yo acá con otros usuarios la puedo intercambiar por las monedas de uso corriente el día que en Bolivia por ejemplo los negocios empiecen a aceptar pagos en criptomonedas se les acabó el monopolio a la banca y en Bolivia están intentando frenar algo que es inevitable el comercio internacional por ejemplo ya se mueve en muchas partes del mundo a través de las criptomonedas en Bolivia se les ha ocurrido prohibirlas y me parece que eso es frenar el desarrollo porque literalmente los negocios apuntan a eso yo si estoy dando la clase de técnicas de comercio internacional ahora con mis alumnos y estamos viendo claramente que países inclusive con problemas tan serios como la Argentina sus empresas están operando en criptomonedas porque les facilita el costo les minimiza el costo y les maneja mucha eficiencia querido Freddy y ahí está la ventaja de las criptomonedas entonces creo que han venido para quedarse y es otro punto en que los estados van a intentar frenar y te aseguro que hay mucho interés de la banca privada también en frenar el tema de las criptomonedas yo te aseguro que en Bolivia uno de los más interesados en que la criptomoneda siga prohibida en el país son la gente de la banca privada se les acabó el monopolio gracias Freddy para entenderlo esto un poco Hugo Marcelo habría que decirle que el sistema de una criptomoneda de una verdadera criptomoneda no de esta farsa que en un momento planteó como criptomoneda Facebook que no era el sistema realmente de una criptomoneda porque la criptomoneda es vamos a poner un ejemplo sencillo es de A hacia B y de B hacia A y no hay más no entonces claro cuando existe este tipo de situación quienes lanzan el tipo de propaganda para alertar son precisamente los gobiernos son los políticos que no van a poder intervenir entre el dinero que gana esa persona y lo que quiera hacer con él porque recordemos que lamentablemente y no esto solamente es exclusividad de Latinoamérica esto pasa en todas partes del mundo cuando hay un gobierno que se sienta amenazado por un político o por una organización entonces es sencillo para ellos ponerlos bajo una investigación y prácticamente te anularon tu sistema económico cualquier tipo de ingreso que tú tengas entonces ellos lo retienen y por supuesto claro a la gente hay que venderle la idea de que no no se los puede controlar y aquí está totalmente libre para hacer el lavado de dinero y que es cierto esa es una posibilidad pero en el final o en el fondo quienes apuestan por esta moneda es porque quieren tener libertad financiera libertad financiera en el sentido de que no exista este control esta supervisión por parte de estos reguladores que también simplemente se aprovechan de la ganancia o del dinero que le costó ganar a otra persona si usted quiere hacer una transacción de Bolivia para los Estados Unidos usted tiene que pagar una comisión mínima establecida por el Banco Central de Bolivia del 2.5% si son 100 mil dólares imagínense cuánto es ese dinero y eso solamente estamos hablando de la tarifa del Banco Central de Bolivia a eso se le añade otra tarifa que eso ya es a determinación de los bancos privados para ver cuánto te van a cobrar a ti por realizar esa transacción entonces si existe la preocupación Percy en cuanto a que no se pueda manejar o que no se lo pueda supervisar pero también existe esta oferta que me parece interesante y por la cual también se considera que es la moneda de este siglo 21 a la criptomoneda así es en realidad la cryptocurrency el manejo de los bitcoins garantiza una apertura garantiza un mercado libre garantiza que la gente puede acumular y generar riqueza en otras palabras cuando 20 dólares salen del banco y entran a tu bolsillo el banco pierde totalmente el control dónde va a ir a parar esos 20 dólares en los bitcoins no sucede esto en la cryptocurrency lo que sucede es que se sabe en el momento en que ha sido creado el bitcoin hasta el momento en que llega a tu bolsillo no existen intermediarios entonces esto evita el que haya corrupción el que este dinero se utilice para algo que no sea el poder hacer las transacciones de mercado y también pues es una tecnología que nos ha de permitir entrar plenamente en este siglo 21 obviamente países totalitaristas como la china y otros del eje comunista socialista no quieren que esto ocurra y ellos son los que los enemigos número uno y están queriendo influenciar obviamente en varios gobiernos de la región para que no adopten esta moneda o no la usen porque pues es contraproducente para ellos y los intereses que ellos puedan tener pero es importante y es algo que el tesoro de Estados Unidos dijo que debería regularse que el Congreso debería actuar para que esta moneda digital se ponga en vigencia en los Estados Unidos porque eso nos garantiza que Estados Unidos entre plenamente en este siglo 21 y pueda contrapesar lo que se está haciendo pues en estos países que no aceptan este tipo de intercambio bueno recientemente hablamos también en uno de los programas que El Salvador ha puesto en marcha que se llama el Bitcoin como parte de su economía ha sido muy criticado precisamente por todos estos factores a los cuales se ha mencionado pero también no podemos olvidarnos Percy que estamos yendo a un camino en donde prácticamente los estados están dejando de imprimir dinero yo puedo hablar básicamente de siete países en los cuales básicamente imprimir dinero para ellos ya significa algo no solo insulso sino que además de mucho costo porque no solamente se trata de el papel como tal para la impresión sino también el costo de manejarlo el costo de cuidarlo el costo de tener cajeros automáticos llevarlos hasta donde esté o la necesidad de la gente entonces el camino por el cual está yendo la economía global es a la desaparición del papel físico y se está apostando por la digitalización del dinero y de esto una prueba clara y quien se está adelantando por mucho creo que ya tiene bastante avanzado es China con respecto a los Estados Unidos que hasta ahora tiene si uno hace su trabajo de investigación existe la digitalización del dólar por supuesto que la hay pero en esto está avanzando mucho y muy rápido China quien estaría de alguna manera podría de alguna manera pues llegar a este control total de la parte digital del dinero pero ya sabemos cuando se trata de gobiernos dictatoriales o de claro partidos populistas comunistas como el que se tiene en China pues ellos administran a discreción no les importa realmente el bienestar de su población lo que a ellos les importa es tener el control hoy en día existen muchísimos programas que se dedican a esto Hugo Marcelo ya nosotros vamos a ponerle punto final a esto entendemos que tienes que hacer una entrevista ahora mismo en Argentina o con Argentina te damos muchísimas gracias por estar con nosotros Hugo Marcelo tiene maestría en administración de empresa además que tiene un doctorado en economía es catedrático en universidades además de columnista siempre es un lujo tenerte en el programa gracias Freddy y agradezco a tu audiencia tuve un bajón de internet por eso me salió que me desconecté pensé que me había salido de la reunión en Bolivia el internet anda con serios problemas desde la anterior semana así que pido disculpas al bajón de la cámara Freddy un saludo grandote Percy también un placer y bueno cuando gusten a sus órdenes desde Bolivia cuando podemos encontrarte más bien donde podemos encontrarte sabemos que también tienes un libro a la venta tienes páginas en las redes sociales además de una página personal si mi bueno mi página personal es Hugo Marcelo HugoValderrama.com en Facebook estoy como Hugo Marcelo Valderrama en una cuenta personal y en una en una fanpage en Instagram HugoValderrama barra baja escritor en Twitter arroba HugoValderrama que es donde más me nuevo últimamente y bueno pronto veremos la red social del presidente Trump espero que tener una cuenta ahí no la que se va no sé creo que ya se lanza en un par de semanas pero bueno inicialmente estas son mis redes Freddy bueno un saludo grandote a tu audiencia y estamos en contacto y cualquier cosa a sus órdenes siempre un abrazo hasta Bolivia lo mismo hasta la capital de los Estados Unidos allá está nuestro director Percy Calderón él es sociólogo además de documentalista periodista y también el que dirige el programa siempre es un gusto poder tener este conversatorio bueno de la misma manera Hugo Valderrama muchas gracias por los aportes enormes que nos hacen por el conocimiento la experiencia que tú tienes en el manejo de estos temas quiero concluir Freddy diciendo esto si en 1990 si en 1990 el congreso y los reguladores federales en Estados Unidos no hubieran regulado y pasado esta nueva tecnología que llamamos hoy en día internet que ha hecho que todos los países hagan un salto cualitativo y cuantitativo hacia el futuro que se pueda hacer programas como este que nosotros tenemos de tendencia global y la comunicación que existe en las diversas plataformas que existen entre familiares amigos asociados y miembros de negocio pues el mundo sería diferente entonces de la misma manera esta nueva tecnología electrónica de manejo de dinero es importante que sea regulada por el congreso y por los reguladores federales para dar ese salto cuantitativo al siglo XXI yo creo que en 1990 estuvieron correctos y en el 2021 también van a estar correctos en hacer que esto sea una realidad ya oficialmente en los Estados Unidos y a nivel mundial muchas gracias y nos estaremos viendo la siguiente semana un abrazo para ti Fred bueno seguramente abrazos también Percy seguramente habrá más de uno que va a tener discrepancia en cuanto a eso de la regulación por parte de los gobiernos cuando precisamente la naturaleza de la criptomoneda es poder tener la libertad de los gobiernos pero bueno eso es un tema que lo podemos dejar y seguir tocando más adelante de esta forma nosotros nos vamos despidiendo agradeciéndoles por su gentil preferencia le recordamos que Tendencia Global es un programa que no está afiliado a ningún partido político tampoco recibimos ningún tipo de contribución económica de ningún partido político somos un programa independiente soy Freddy Silva desde la ciudad de Tampa mandándoles un fuerte abrazo y con la promesa de reencontrarnos dentro de 7 días con otro capítulo más de Tendencia Global buenos días buenas tardes buenas noches hasta la próxima nos vemos en el próximo capítulo de Tendencia Global CC por Antarctica Films Argentina